¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un libro publicado en Amazon que puedes descargarte escaneando el código QR con tu móvil, asumando que tienes la dirección web debajo. Y también te animo a suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito todavía o suscrita. Una vez dicho esto, para los que no me conocéis, no me conocéis sobre todo, recordad que soy mentor inmobiliario también y soy mentor o coach empresarial para potenciar cualquier tipo de empresa. Vamos a pasar a cómo valorar una vivienda con idealista. Muchos me habéis preguntado que la valoración idealista no os aclaráis. Pues bueno, vamos a valorar una vivienda con idealista. Así que dedicarme un poco de vuestro tiempo y vamos a pasar a ello. Recordad que antes de nada necesitáis una referencia catastral de la propiedad que queráis valorar. Es aconsejable más que buscarla por dirección, mejor buscarla por referente catastral. Aquí arriba a la derecha os pongo el vídeo relacionado para si queréis o no sabéis cómo conseguir una ficha catastral adecuadamente. Ya sea por referente catastral o por dirección. Una vez ya tenéis la ficha catastral y referente catastral, pasaríamos a entrar dentro de idealista, dentro del apartado de valoración de inmuebles que tiene el link aquí en la descripción del vídeo. Y una vez tengamos la entrada, ya veréis que aquí te indica que por dirección completa o por referencia catastral, valorar gratis, tal, 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 tal. Entonces vamos a pasar a por referencia catastral, la cual es de la vivienda seleccionada para valorar para un cliente que no lo ha solicitado. Entonces, ubicación del inmueble. Ya te lo dice, si la ubicación es correcta, que en este caso sí que es correcta, Olivarda, Sociedad Catalá 28 del Vendray, si no le darías a corregir dirección, sí, este es el inmueble. Entonces, te pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Venderlo? ¿Comprarlo? ¿Alquilarlo? 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 Solo te estás informando. ¿Vale? Inicialmente, comprarlo. Y le daríamos a valorar gratis. Y automáticamente, ya tenemos nuestra valoración. Valoración a esta lista, metros construidos. Aunque ya hablaremos de esto, porque hemos encontrado una incorrección. Pero según si tuviera esta vivienda, 241 metros, que no los tiene construidos, sería un valor de 270.000 a 350.000 de valor de venta. Con lo cual, y de alquiler, ya también te lo estoy diciendo. Y luego tienes aquí, bueno, una serie de indicativos. Pero ya lo que es idealista, ya tendrías un valor según sus publicaciones de lo que tienen ellos. Ya te lo dicen aquí abajo. Valores del mercado estimado a 24.000 con la ubicación, superficie y construcción, que tal, 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 tal. ¿Vale? Sobre todo tener en cuenta que esto es un valor aproximado. Si queréis un valor exacto, por favor no contactar con nosotros. Y te haríamos una pericial o una valoración. O el servicio de personal shopper inmobiliario, si es que deseas comprar esta propiedad. ¿De acuerdo? Pues una vez dicho esto, ya pasamos ya a, bueno, a inicialmente, a si tienes alguna pregunta o algo más. Por favor, indícamelo. Si no, pues ya hasta aquí. Recordad, venlo por inmobiliarias en la inmobiliaria de busca de referencia. Para cualquier consulta inmobiliaria nos podéis escribir o, en tanto en el i, suscribir en este vídeo. ¿De acuerdo? Gracias y que pase un feliz día.